Vale, pues directamente y sin más dilación vamos a darle Solasta, Cronos de Magister. Hoy es de noche, pero me apetece jugar. Habrá pocos días en los que pueda jugar de noche, así que lo quiero aprovechar. Me apetece jugar un poquitito. Vamos a jugar hoy a Solasta, Cronos de Magister. Como siempre, cero pretensiones de ser visto. ¿Dónde somos reunidos del equipo directivo de Levia Games? Me da ya en José Mario tomando una cerveza y hemos estado charrando de por qué seguir o no seguir con Levia Games. Yo voy a seguir. ¿Por qué no? Aunque no los vea nadie, yo me lo paso bien. Vale, pues nada, hay que ir al concilio y decirles que tenemos una nueva gema. ¿Vale? La tercera ya. Tercera gema ya. A ver que nos cuenten. Honorable members of the council, please be seated. The legacy council is now in session. Lord Keenmind has the floor. Honorable members of the council, we at the Archeneum have gathered crucial information about this crown. This is indeed the crown of the Magister belonging to Cacenac's eternal soul of the eight traditions ninth and last Magister of the Manichelan Archeneum. At the time, there were eight masters of magic, one for each of the old schools. Alucinante. 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 Uy, está suena a tope. Permíteme dudarlo, porque de momento... ¡Hostia! Foregather está aquí. Bienvenido. Te doy la bienvenida a Levia Games. Bienvenido, Foregather. Por favor, disfruta de Solasta, crown of the Magister, y de mi compañía en esta agradable noche. ¡Nonsense! El rift ha sido cerrado por un millenio. Solasta pagó un precio suficiente para eso. ¿Has ido a las grandes lands recientemente? ¡Order! Marshal Sunblaze tiene el flujo. For our part, now that the existence of Sor Akath on Solasta has been confirmed, we have gathered proof that they are operating everywhere in the Eastern Kingdoms, including here, in the Principality of Mazgarth. ¡Impossible! The Soraks are looking for the crown, and its gems. That cannot be a coincidence. A powerful artifact, certainly. But reopening the rift? It took all the gods of Termar to open it. No one knows for sure what the crown can do. It's just a theory. As you know, it protects itself from our divination spells. That is one of its mysterious powers. Then why would the Soraks think they know better? Because they're Soraks. Their follow god Sor-Tar knows. He is guiding them. We try to leave him. And them. Behind on Tyrmar. It seems... We've failed. We've taken the culture. 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 And I'm fighting each other. They have to stick together. And hide. To survive. Fables. And conjectures. Perhaps. And we can take the risk? The crown wasn't difficult. Those who have found it. Those are the rules. The quest for the gems should be completed. Only this way can we learn more about the crown and its power. These deputies. Well... They're not strong enough. No offense. No offense. Tell that to me. And they're going to run out so far. What do you say? This is nonsense. Maybe the deputies would like to speak. After all our members of the council now. Are our members of the council now. Are they? To buy the best equipment in the world. Is that all? What? Well... I'm Gem. That's my memory. I'm Gem. I'm Gem. We'll be stronger if you toss a few things our way. You know... Weapons, armor, spells... You know... We're just trying to increase our chance of success. Yeah, yeah. Of course you are. We might have a few spells that can increase your chance of survival. If that is all, can we conclude? I had to say a word if that is appropriate. Of course, your highness. We're listening. I think our brave deputies shouldn't be, you know, sleeping in a city inn. We have a very comfortable residence near the palace. Oh! They would be safer there, don't you think? That would be my... I mean, our part in supporting the quest. Your highness. I must remind you that your decisions as head of state are not subject to council approval. Oh, right. Might I suggest that you reiterate your offer outside these walls? Of course. I beg the council's pardon. You don't need to warn your highness. Then I think that's all. Thank you. Thank you. The council's legacy is now in recess. The council's legacy is now in recess. They always do the same thing. The world, please, deputies. What's up? Her royal highness asked me to reiterate her offer to accommodate you at the palace residence. What's that? A house for plenty of potentials, emissaries and other guests of the court. It sounds nice. You don't say. Where is this residence? In the palace. Ask for Ravensworth, the royal butler. He'll show you. Stay in the lights, senior deputies. You too, captain. Chachi. Chachi. Eh... Mi corona tiene algo nuevo. No, ¿verdad? Ah, sí. Raised dead. Diez días después de su muerte. Esto es un minuto después de la muerte. Bueno. Básicamente es para que no te puto muevas. Vale. Eh... A ver. ¿Qué hay que hacer ahora? Vale. Visita la residencia. ¿Dónde está esto? Aquí. Es que tenemos casita. Mira al lado. ¿Por qué lleva la espada una mano pero luego no puede llevar escudo? No te entiendo, Hidria, por favor. Consistencia, cojones. Me podría haber puesto la habilidad de que puedo llevar armas de dos manos con una mano, pero no lo hice. Pero, ¿mi residencia tiene algo? O... Pues en plan... ¿No? ¿Este cofre es nuestro? Algo del palo. A robar. Llegas aquí y lo robas todo. ¡Hostia! ¡Epa! Un de seis más dos. Creo que es peor, pero, que el de hielo. Bueno, estos son nuestros cuartos. Ah, no hay nada aquí. Vale, nada. Simplemente tenemos este para hacer descansos largos. Y... Y ya. No sé si este cofre... ¿Este cofre es nuestro para siempre? No lo sé. No puedo saberlo. ¿Esto qué hacía? ¿Esto es algo? ¿Esto no hace nada? Viene como con la armadura, pero no. No entiendo. Porque tengo mierda de oro súper cara. ¿Esto hace algo? Espérate. A ver. Hay que ver... Si lo que nos han dado es mágico o si es mundano. Ah, resistencia al frío. ¿A quién le ponemos una resistencia al frío? Un poco igual, ¿no? Eh... Pues... Toma. Ahora es resistencia al frío. Una buena. Eh... Ya está. Esta es mi residencia. No tiene más. Ah... Heavy armor. 16. Esto no... No... Esto no le vale a nadie, tío. Esto no le vale ni a él. Eso está para vender. O sea, no me jodas. Y el escudo igual. ¿Para qué coño tiene un escudo? Eh... La espada corta... ¿Yem puede llevar dos espadas cortas? Ah, puede. Me falta que tenga un techo de una daga. Un D6 más 2... Claro, es que ahora esto es un D4 más un D8. Entonces esto es mejor. Ah, no se ve que Jem podía llevar dos espadas. Debería entonces intentar castearme una... Otra espada corta. Ah, claro. Estoy haciendo la whiteborn. Ah, vale. Pues entonces Jem llevará... La... La whiteborn esta, que es una espada corta... Como... Chopo legendaria. Y... Le quitaremos la daga. Y así hace un D6 más un D algo. Un D6 más un D8. Dos D6 más dos D8. Está bastante bien para... Para Jem. Si no tirara siempre con desventaja. ¿Y ahora qué? No... No tiene más mi casa, ¿no? Para que no gastemos 10 monedas cada vez que... Que llegamos. Pero bueno, no puedo creer que... Ah. Hostia, me han dado. Hostia. Que hostias. O sea. O sea. Vale. O sea. Esperejame. Antes de eso... Vamos a hacer esto. Oye. Voy a hacer esto. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V.-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V.V-V. Odeye. Odeye. a la puerta vamos a ir a la puerta y a transportarnos a la me sorprende que no pueda ver el mapa grande el mapa del mundo desde aquí fortes ocesión porque esto me llevará a la parte baja donde están los donde estaba el dragón y tal y de aquí podemos salir ¿verdad? esto tiene una salida rápida creo ah, esa es ¿no? bueno, aquí me odian un poquito porque maté gente sin querer pero si voy aquí me teletransporto ¿verdad? encuentra razán y destruyelo ah, vale y esto me saca aquí y de aquí podemos ir a a tal no, era como por aquí ¿no? no bueno me parece que va a ser aquí donde hay tres novias de la carne coño, están ahí pero no está Razam aquí o qué te cojo y te chuflo eh, tengo flechas normales no ahora sí vale tú ven aquí hay que atacar rápido hay que atacar rápido ¿te atacar? ahí no es aquí donde está el tonto este según todavía tiene esta gente a mí no me han visto aún hay pero claro desde aquí no puedo desde aquí no sé desde aquí no voy a poder creo voy a preparar un cantrip si aparece alguien ¿no? porque no puedo si me subo aquí no voy a ver a nadie igual ¿no? no pues nada voy a preparar un cantrip y a la siguiente ya lo sé no sé hacer el focus aquella furtibito ay y tengo flechas de ah no tengo flechas normales dash y corre hasta aquí por ejemplo pues tú crees que estas son horas me parecía jugar no me juzgues le voy a quedar lentos al mismo y no lo cargamos ¿por qué? ¿por qué se ha recibido? ah se llevan daño porque sí eso me gusta la verdad no puedo decir que lo entienda pero me gusta con ventaja ah porque está iluminado toma para ti te voy a dar más veces ¿cuánta huella le queda? 20 no lo voy a matar pero se queda 5 me arriesgo a un proyectil mágico hacia él no mira lo que voy a hacer voy a tirar esto uno para él y el resto todo para otra persona para él me han subido un huevo de cerveza doble ahí si me solo han sido dos yo estoy bastante bien le doy sí que le doy no sé si me bajaría y le pegaría no tira mientras puedas la ballesta te dejo la view gracias me hace muy feliz que me dejes la view no quiero gastar más hechizos bueno un lightning vuelva voy a vomitar una peli una de dos porque reciben daño por ser de día puede ser hostia como hace tanta gente tanto daño me hace flipante criticazo tú y el segundo me ha matado me ha matado en un turno me ha matado en un turno o sea en un turno pero hermano en un turno me dejo en la putísima mierda no le doy con el cono de llamas sabe que él no creo que le dé así no está mal no es que no sé si le voy a dar ni siquiera a que esté de aquí tío le doy a los dos solo le doy a aquel fíjate a ti te meto furtivo hostia tú no esperaba esta basura cúrate un poco se ha curado ah vale no 13 13 me ha bajado la vida máxima me la matan pero que putísima burrada 20 de necrótico el bocado este 20 de necrótico tú está muerta 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 está muerta del todo me parece alucinante vale les tenemos que dejar a 10 si les llegamos a 10 se mueren coño ahí no te ha entrado es que lo quiero matar ah mira voy a utilizar el lightning blade que hace nada hace poquísimo se muere del asco y eso que tira con desventaja pero la otra es que se la ha cargado del todo tío y de ahí creo que tampoco le doy solo con le meto furtivo porque está con alguien al lado y ahora tú metele el esto y ya se queda 7 y se muere es flipante eh lo de eh play fight yo flipado esto esto es el camino que nos lleva al al loco puede ser no sé si haré un descanso largo antes de sabes tengo oraciones de sobra y así me curo recordemos que si somos realistas no hay ningún tipo de penalización pero hace un descanso largo en mitad de la matmora si engañamos al juego en el beholder lo hacía todo el rato estaba descansado todo el rato pero subimos nivel hemos subido nivel 8 ability score bonus fit me voy a poner ability score porque no espera ability score no al revés bonus fit porque esto a ver si puedo hacerlo ambidiestro más una esterza máxima 20 puedes utilizar usar dos incluso de si las armas no son ligeras esto que me pasa a ver ya la tienes eh pues esto es que con la adicional pegas otra hostia o que ignoras mitad y tres cuartos de cobertura con tus ataques a distancia es que no se si esto funciona así pero no se funciona como yo creo que funcione puedes utilizar dos armas incluso si bueno vale me voy a poner tengo fe turn and death destroy call upon thunder aquí tengo me asocia con suffer thunder damage beacon restined ability score que había por aquí no ability score era esto si no es wisdom al 20 y dex al 15 no dex al 15 no ese haber ability score bonus fit que tenias tu un toque No, eso es chorrada Esto no lo tengo ya Ah, no, yo tenía la otra Vale, pero no, no tiene sentido que ponga las dos Es que ya pego con dos armas, ¿no? O sea que, tus padres no están en casa, no, no, ya te dije que no Pero esto sí, esto me da proficiencia con armas Que no sean En plan, ¿puedo llevar la maza, por ejemplo? Si es así, bien, si no, no Voy a poner la incana, curéis Yo creo que lo estoy haciendo mal esto, ¿eh? Por cierto, no he preparado los conjuros del clérigo Ah, claro, pero mi número de conjuros es el mismo Lo que pasa es que ya tengo un slot más De nivel 4 Pero esto me parece bien O sea, es que el guardián de fe no lo voy a usar ¡Ah! Espera, no, no, no Espera, no he preparado ninguno Vale, vale, sí Y el mago estará un poco igual Hostia, está Corei Pensad Pensad que eras Josema porque tenéis el mismo color en el stream Este igual, ¿qué hago con él? En plan Bonus fit, ¿pa' qué? ¿Qué me daba esto? Ya tengo el del El bueno, que era el del Powerful country Mira, este me gusta Este está bien para este, tío Creo Y ahora tengo que aprender dos hechizos nuevos Me voy a poner de los elementales Es que, a ver Es que no los voy a usar Sé que no los voy a usar Pero me voy a poner de los elementales Porque son bonitos Y alguno de estos Que no me valga para nada Thunderwave Arma mágica, tío No me lo puse al final De hecho, arma mágica está bastante bien Preparar hechizos A ver ¿Qué lo puedo quitar? Es que esto está muy bien Esto lo uso, esto lo uso Bueno, el Saturn no lo uso tanto, ¿eh? De nivel 2 Mira, pues me voy a poner arma mágica Ahí Perfecto Eh... Mi pregunta es Hidria ¿Tienes un espadón? ¿Te puedo poner un escudo? No ¿Te puedo poner otro espadón? No ¿Te puedo poner una espada pequeña? No Entonces me he cogido una esta de mierda Pues si por ejemplo Pongo una cimitarra ¿Puedo poner un hacha? Sí Pero es que ya puedo llevar dos armas Pero me gusta mi espadón ¿Puedo cargar la partida? Antes de haberme cogido este bonus de mierda Eh... 12.52 Esto ha sido hace 6 minutos Ha sido el principio Es que a lo mejor ha sido el principio del combate, ¿sabes? No creo, ¿no? ¿Ha sido el principio del combate? Creo que ha sido el final Stream nocturno es el futuro Da igual Haga la hora que lo haga, no hay nadie Ha sido el final del combate Perfecto Pues lo voy a volver a... Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Me voy a poner lo de la puntería Con hidria, ¿vale? Me voy a poner la puntería con hidria Porque las dos armas no me... No me gusta O sea, prefiero... Prefiero que hidria lleve un espadón Me gusta más Vale Entonces, level up Eh... Oh, ya perfecto Eh... Bonus fit Y ancania curate Más dex To máximo of 20 Y ignore half and three quarters Cover with your range of attacks Me gusta Pues además, destreza tampoco tiene mucha que digamos, ¿eh? Eh... Ahí tenemos ninguno Subir nivel Y a ti te habíamos puesto Una ability score Te habíamos puesto Uno a... Wisdom Y uno a constitución Pero para hechizos ninguno Porque va todo... Va todo bien Y a ti que te pongo Me interesa que ella sí que tenga... Porque esto que... No Al otro Esto... Esto que hace Es decir Más una destreza A máximo de 20 Es que no, eso no me interesa Puedes luchar Usando dos armas Incluso Si la... El arma de... Vale, o sea Esto imagino porque Idria no se lo puede poner Idria no puede tener dos armas Pero ella como es pícara Ya la tiene de base Pues tiene dos armas ligeras Ah, espera Si me pongo esta A lo mejor me puedo poner Un estoque Y una espada En vez de dos espadas Me gusta como está No, me voy a comer la cabeza Me gusta como está Es una chorada Eso es tontería Eso es tontería Coño Esto está muy bien Para Idria Esto está muy bien Porque Idria no usa Nunca su adicional Un D4 más bonus O sea Casi nueve más Espérate 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 Más Más 5 Más 5 de daño O sea Solo una vez por golpe Pero hostia Que Idria lleva Que Idria lleva Este muy grande Idria va a espadón Eso está claro El siguiente guerrero que me haga Me lo haré con Me lo haré con dos armas Pero Idria va a espadón Y con este Y de ese espadón No me va a bajar nadie No había lío esa Es que esa está muy bien Tío La adicional Que no la gasto nunca Salvo para tomar puntería Pero si tienes la Si tienes el espadón No la gastas para eso Entonces está muy bien Vale Esto es bonus feed ¿Cómo se llama esto? Esto era Follow up strike When you use attack With a chunhand The weapon You can use a bonus action To miss a fast melee attack To follow up Dealing an additional 1 de 4 Más strength Bonus damage On the same type Me gusta Sadeus va igual Porque Sadeus Sadeus va Va puto Y Gem Gem es un poco el problema ¿No? Porque a Gem ¿Qué le pongo? Ambidiestra me da igual Twinblade No porque ya tengo lo otro Powerful cantrip ¿Por qué? Ah vale no Porque no tengo la habilidad Para Hechizos ¿Cuál puede sanar more? Lonsword Ah ya puede llevar Lonsword Que entonces A lo mejor Si que podemos Darle esto Para que no sean Dos espadas cortas O si no El Ancani Acurei Si ya está No me va a comer la cabeza Es que es más una destreza Es que eso Para que lo quiero Yo quiero más una fuerza Yo quiero Yo quiero Te ayudo a darle fuerza ¿Qué hace esto? No es un strange Maximum of twenty Proficiency with strange saves Es que para eso No le pongo Para eso le pongo Una Para eso le pongo Un ability score Y le pongo dos de fuerza Así Catorce Y tenemos un más dos A la tirada ¿Tú en qué ibas? Bonus feedback Eh Ah El El Powerful cantrip ¿No? ¿Había otra cosa Que me interesara? No Con él no Vale Powerful cantrip Pero mis Cantrips Quizá debería entonces Ponerme Cantrips Que requieran Que el otro Tira Tire una salvación ¿Sabes? Porque los míos El Ray of Frost Es tirada de ataque Esto es tirada de ataque Esto es tirada de ataque Claro Necesito Algunos que sean Saving throw ¿Ves? Este no tiene Saving throw Esto es una tirada de ataque Esto no es nada Esto es un Saving throw Un de doce Le voy a cambiar Los cantrips Bueno a ver ¿Qué me iba a coger yo? Arma mágica Y ¿Qué me han cogido? Los mini golems Es que pa' qué Este ya la tiene el otro Ah no Slid storm Pero es parecida Pero es parecida Es un poco El mismo hechizo Lightning ball Esto ya lo tiene El otro Ver invisibilidad ¿Para qué? No Slid arrow Cantrips No puedo coger más Ahora porque los tengo todos Claro Por ejemplo La hoja La hoja de sombra Esta Hace un de ocho ¿Cuánto hace la bola de fuego? La bola de fuego era un de diez Está muy bien Y el rayo de fuego No me lo puedo quitar Que siempre Al final tiro Siempre la bola de fuego Que soy gilipollas Identificar criatura Es que no lo voy a usar ¿Qué me he puesto antes? Arma mágica Y los golencitos A ver Preparar conjuros Ah no puedo elegir otros Ah no Vale Estos Estos Ah no Nivel 1 No Cantrip No puedo Qué mierda Entonces lo del Cantrip Poderoso No me valena Me voy a quitar dormir Como me lo he usado En mi puta vida Me voy a quitar detectar magia Porque creo que está metido En el En el ritual Lo tenga o no lo tenga puesto Sí porque Identify Nunca la tengo Me voy a poner arma mágica Flaming sphere Esto no lo tengo Summon flame sphere Voy a control Una bala de fuego Ya está Tototocha Me pongo los golencitos Es que esto no lo voy a usar Nunca Me voy a quitar confusión Y voy a poner los golencitos ¿Y esto qué hacía? Resistencia a fuego Miedo no va a funcionar Es que Hace menos daño Invisibilidad Me pongo invisibilidad Y me la dejo puesta Ya para qué Bueno en fin Así mismo Que llevo mucho rato Haciendo el rollo Para Esto estaba aquí Entiendo que es esto Esto es Los restos Esto es del tonto este Porque esa es la única tumba En la que hay zombies A lo mejor Los tenemos que pegar Contra el palordo Hostia Cuánta vía tiene El puto clérigo ¿No? Ah No Esto Esto era otra mierda Redunto de ruins Outside The fortress Of the seal Find the tomb Where Rathor Plays The remains Of Hifar Ah Espera Ya sé ¿Dónde está? Era esta Era esta Era esta De aquí Aquí había un Querida hija O algo del palo Va a ser aquí Claro que va a ser aquí Aquí había una carta Secreta Que ponía algo De su familia ¿Ves? Porque es hecho de noche De pronto Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta De aquí no salgo vivo Hostia puta Hostia puta De aquí no salgo vivo Loco Legendary Resistance Hostia puta Hostia puta Slow Está pasando, tirame un slow Nos lo va a tirar a todos, pero ¿verdad? Claro, todos a la vez Como te he puesto Esto es un ataque a distancia Bueno hermanos, os veo una putísima ola de fuego Ay dios Espérate Jem, que tú no eres tan guay ¿Cuál es el que paralizaba? De 8 El plan es un poco también Intentar matar a uno Gran fallo, eh Y tú lo mismo 2 de 4 1 de 8 Inflige paralizado Se viene Con ventajita Ojo, paralizado Con ventajita, eh Ah, porque está paralizado Bueno, hay que aprovechar un poco, eh Hemos tenido muchísima suerte Con las iniciativas Pero ahora me empiezo a temer lo peor Eh, no No Va a estar tu reacción en algo útil Está paralizado Está paralizado Superada Ya lo está paralizado Segunda vez que le hago lo mismo, eh Un escudito Como este Terreno difícil, eh Bueno Second round, eh Uh A ver, esto lo podemos hacer bien, eh Y se van a comer daño, eh Hijo de puta Ah, se ha comido los suyos ¿Por qué no puedo hacer el Vayne este? 6 ¿Me tengo que acercar? Mejor no No puedo No sé Me da igual Eh Me gusta ¿Se ha callado el suelo? Creo que sí Nos han muerto un montón de gente Está muriendo mucha gente Está saliendo esto súper bien Teniendo en cuenta Las circunstancias Hijo de puta Te voy a matar, eh Mierda Primer golpe que fallo ¿Cuánto está? Se paralizo Qué manera de comer poronga Con desventajita Es esto, fam Luego vas tú Está la Merker Perpirker Luego vas tú Ya verás Ni te desparalizas No le doy, ¿verdad? Creo que no Eh Pero te doy con esto Toma de 6 es Looks like somebody is Iluminado Oye, ¿puedo llegar a este señor? Bueno, creo que no Mira, con un misil mágico Ni te voy a hacer No te voy a hacer Ni Ahora no lo mato Mato putísima casa Loco Qué manera de Qué manera Qué manera Cómo se ha destrozado Pero voy a cambiarme Las flechas Normales de mierda Porque es lo que te mereces ¿Desventaja? No Cómo ve ese vicio guapo Está increíble El juego este Mátala Se murió Precioso Esto ha sido precioso Este combate Ha sido precioso Uh Beautiful cloak Gold locket Farewell letter Lootea Sí, sí, sí No me olvido Te preocupes Me he quemado Como que inconsciente Que está muerto Pero, pero Gil Pero, pero No irás en serio Madre del amor hermoso Anda, vámonos Vámonos de aquí Qué telita A ver Dónde nos reclaman Tengo comida Y tiene unidades Uh No había aquí un Fíjate El Silent Tengo una quest Vamos para acá Cuatro días Como estos Y de camino Viajes Viajes Descansos Normales Ahora miro La capa Y las cosas Que me han dado Que pueden tener Magia Eh Redemers Pero hemos hecho Descanso largo ¿O no? Porque si no El mago Está muerto Creo que no lo he hecho Creo que esto es un problema Porque el mago Está a cero ¿Verdad? Ah, no Sí, sí Que hemos estado Para descansar Vale, perfecto ¿Qué es esto? Arañas No me hay carabajos No Volvería que van a hacer Mil venenos Pero bueno Algunos combates Salatorios Es que podemos Gastar Todos los hechizos Que nos apetezca ¿Qué dices? Que me ha tirado No habrás tenido Los huevos Puedo castear Todos los hechizos Madre mía El crítico Hostia, cuánta vida Y cómo viene Vale Este es el segundo ataque Que hace menos Ahora Hidria Tiene tres ataques El tercero Un poco más flojo Pero bien Me está salvando La maldición Todo el rato Qué chorra Hostia, los minigolens Vamos a probarlos Ha llegado el momento O sea, cuatro elementales ¿No? Shark Gnall Fire Jester Wind Snake ¿Vas a llamar Un shark gold Estos, no? ¿O qué? Míralo Te echo de todo Te echo lo que he querido Estoy acidao Puedo Esto es como muy difícil No puedo darle solo a ellos Puedo tirar esto A nivel cuatro ¿Mi bicho es automático? Qué mierda, ¿no? No lo controlo yo Eso en mi party Es que te parta Es que te parta en la cara Cuando veas En su cara En ataque De oportunidad No sé Qué edición juegas tú Esto en teoría es 5E No hay penalizador Por conjurar No Esto en teoría es 5E No hay penalizador Por 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 hacer un ataque O sea, por hacer un conjuro No, no sé Nunca he pensado Nunca he pensado Lo que hubiese Uf, qué mala Porque la ha superado Joder Joder, qué mala Gem Se va a morir Sabeus 5E no provoca Tras de cojo Al lado de un bicho Creo que no No lo sé No soy el más El mayor Conocedor de 5E No te voy a mentir No lo sé Pero no Tiro con desventaja Y ya está Pero no No hay ataque de oportunidad Cuando Cuando hago Ay, no he tenido ¿Ves? Ahí sí que pensaba Que tenía ataque de oportunidad Si le empujaba con Estaba crítico No hace una mierda El golem este O sea Yo no es Yo no he respiración Ni respetimiento Que ver Qué edición juegas tú Yo daño a Sandraos No juego Yo juego a esto Voy a matar a este Subnormal No, mira Me voy a poner el arco Y así La primera flecha va para este Se muere Y la segunda va para este Para Finder Ah Muy hardcore eso Yo no Aquí no hacemos esas cosas Aquí somos muy Aquí somos muy permisivos Oye, no tengo arma mágica Ah, arma mágica es con mi adicional Pero bueno ¿Puedo hacerle esto a alguien? Ah, perderé mi elemental No, entonces no Eh Pasa que por ejemplo No sé si me telejeís No hace falta, ¿no? Eh, misiles mágicos Y bien, por culo Andy 3 3.5 Y Feinhunter ¿De qué mes? ¿Bompiro? No te pongo cara ahora, tío Si crees de por aquí De la comunidad Pero no te pongas rostro Ah, se murió ¿Se has muerto? Bueno Está vivo Me suenas demasiado Puede ser que incluso Hemos jugado juntos Pero no te pongo rostro ¿Cómo no te puedes acordar de mí? Mierda ¿Has jugado asentamiento? ¿Estás en asentamiento? No Coño, no Me sabe mal, eh No No te pongo Yo te crafteo ahora Tres iniciativas Más cuatro Ah Vale Es verdad Claro Pero claro Tú venías de Levilla Games Vale Es verdad Vale, vale Oh, espera, espera La Whiteboard Vale, vale Claro O sea, tú venías de Levilla Games Y jugaste iniciativa Cuando te dije yo que jugaras Vale, vale Loco Vale, bien Ya sé quién eres Ya sé quién eres Ya te pongo cara Ya te pongo cara Perdona, eh Perdón A ver ¿Qué hace esto? Un D6 Más un D6 ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿De daño qué? ¿Qué tipo de daño es ese? Es peor Un D4 más un D8 No es mejor, eh Y no es más bonita Creo que le va a dar por culo a la espada esta, eh Es que para eso me hago otra Lightbringer, eh Me compro a Tazorzor Me hago una Lightbringer Mira, si es que puedo Me hago una Lightbringer Cuando jugaste el Draw to Light Te hacen dado Hostia, es verdad Me hago una Lightbringer Y tengo dos Lightbringers Y eso está muy bien Porque con los Rapier Y la Mitarras Pasaba eso Claro, es que Dos D6 es peor Que un D8 Y un D4 Vamos a verlo Vamos a calcularlo Vamos a calcularlo Con estadística Nuestra querida amiga, ¿vale? Vamos a ir a Enidais Veis borrachos Vamos a ir a Enidais Y vamos a ver Eh Un D8 Más un D4 Calcular Esto tiene una media De 5, 6, 7, 8 y 9 Y si pongo un Dos D6 Que es más probable O sea, hay menos probabilidad De que nos salga Un 5, 6, 7, 8 y 9 Y este Este es picudo Hay más probabilidad De que nos salga Un 7 Pero hay menos probabilidad De que nos salga Un 5 Está más mediado Se reparte mejor A ver Si fuera estadista De verdad Tendría la respuesta Pero no la tengo Pero Porque no soy estadista De verdad Ojalá Ojalá Sabes de estadística ¿Sabes? Esto es un D6 Más 2 Esto te pone una media Pero ojo Más 2 Al bonus de ataque Mira, me la voy a poner Pero no debería Me siento estafado Siempre salen medias Más potables Cuantos más dados Aunque más pequeños Mejor Pero es que entre 2 D6 Y un D4 Más un D8 Está desequilibrado ¿Sabes? Está al revés No lo sé Eh Lo primero Lanza de conjuro Luz En mi pelota Coño, que raro es este sitio ¿No? En este caso La media es similar Se parecen muchos Pero eso digo Que tampoco Que tampoco Importa mucho O sea Solo varía La media baja Ya No sé Me voy a dejar La de espada Pero sabiendo esto Me voy a hacer una espada Uy Hostia puta Quiero atacar ¿Por qué no he podido atacar? Quería atacar Pero esto es todo No hay más mazmorra Oh Solo han visto a Hidria Eh Aprovechamos Beastmaster Este me va a llamar Animalitos Puedo tirar Ojo 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 Esto no lo he visto Una ahí Una ahí No, espera Entonces voy a gastar Voy a gastar Mierdas estas Una ahí Una ahí Y dos a él No ha hecho tanto Tampoco Creas que Uh Probamos Esto Esto no lo he probado Todavía A ver si funciona Hostia me la ha superado Con un 20 Entre dos de ocho Y cuatro de cuatro Siempre de cuatro Las posibilidades son más altas Si eso lo sé Ya digo El problema es En la tesitura En la que estoy Nadie duda Que esta espada Sea mejor El problema es esta Porque es daño ácido Que te libras De si el daño Si alguien resiste A daño frío No sé No sé No sé No me gusta Que se sube Tú listo El orco este Puedo moverme Hasta aquí Y pegarle A aquel orco Si verdad Para mi Asimidad Es el bono Más alto Mierda Pero no Es que no hay Es que no hay Diferencia O sea Está un poco En la misma No tendría que haber Gastado eso Que la mazmorra Continúa Poder procurar Armadura Daño ácido Puntame Contra manitos Ah vale No había leído El mensaje De antes Si Es que es daño ácido O daño frío Entiendo que tú sabes Esto Yo no tengo Ni idea De este juego Yo me lo estoy pasando Muy bien Pero es que parece No sé Siempre he entendido Que el tipo de daño Tampoco afecta un montón Madre mía Madre mía Madre mía loco Joder Mal ¿No? No sé A ver Esto Esto parece Luego es que Tira Deja caer esta mierda Se están pegando Contra wargos Pero en plan Pero en plan Si funciona como generalmente Hacer ácido en roll Sí Falla la tirada De lo que pida Y rebaja armadura No, no No es que no hay tirada Simplemente haces daño Daño tipo ácido No hay un No ocurre nada Un tipo esto, hermano Chadeus no está escondido ¿No? Eh... Uh Cada punzander Yo tengo una idea Lo más así Con C.O.S.A. Thunder Damage En mi compre Está en el ¿No? ¿Cuánto daño? Dos de ocho Oye, pues no está mal Eh... Esto está tremendo ¿No? Aquí vamos todas las trampas Creo que es un buen hechizo ¿Se ha cogeado? A ver Que vienen Reckless Esto es el ataque temerario Me ataba con ventaja Y yo le ataco con ventaja Joder No me van a querer gilipollas Vale Y Jem Que todavía está en sigilo Vamos a echar Un riquísimo furtivo Un poco a quien quiera ¿No? Este Furtivo Ah, la han visto Au Ahora he tirado las trampas De foco Les tiro con ventaja Pues ahora se lo he tirado dos He hecho bien Ay, he fallado la última O tanqueas a Beus ¿No? Mira esa ola tronadora Que te va a llegar El mal ¿Dónde está este? Ay A una mierda Estas radiantes Contadme Ahora tiene ese mago No es un mago Es un clérigo Pero tiene una burrada No sabe que tenía tanta Eh No hace falta Porque desventaja Hija de puta Vale Hola tronadora ¿Lo doy a todos? No, a todos no Estos Han muerto unos cuantos Sneaky Con inacción Ah, bueno No me vale de nada Utilizar la conigración Para correr Ah Este es el jefe El Chieftain Au Lightning Bolt Eh Tíralo Embrace Oh, vale Esta es la Oh Este es el absorber elementos Grande, grande Ya es como yo Venga Venga ¿Dónde está? Bueno No lo suficiente Ah Ay Ay Desventaja No Claro Tengo un enemigo Al lado No hay Estoy so criticazo Tú No tienes una estratita Encima de la cabeza O algo Blur Blur ¿Qué es Blur? Blur Niebla Ah Se ha quedado ya como neblinosa Sí, pero tu niebla Me importa un bledo Si tomo puntería Ha perdido el Blur Blur es difuminado ¿No? Va a echar Seel Pontera A la próxima Vuelves Como Como imagen reflejada Sí, imagino que era un poco el rollo Sí, esto es una mini secundaria ¿No? Aquí no hay más que Lo que hay aquí Y lo que hay ahí A ver Esto para comer Esto es dinero Esto es dinero Esto es dinero Dinero, dinero Esto es para vender Un volt Dinero, dinero, dinero Más comida Y ya está El resto Es la chufla Vamos a pedirme la caja Primero la caja Esto Para mí Y esto Para nadie Porque no Espera Es como espléndida O algo así También es mejor ¿No? Sí Tiene más uno A ver ¿Qué hay aquí? Dime el dinero A ver ¿Qué hay aquí? Va a haber una trampa O algo así Ahora morimos Oh Palmabo Que sabe curarse Esas mierdas ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Silence Whispers Siffer Dis This Ascent Was Use The Intelligent Serbios Magagon Empire With Enric Spike Will Us The Mechanical Debits To Encrypt O Desencrypt With Mashes Anda Retunto a quest board Ah, vale, esto era una quest Vale, pues nos vamos ¿Qué te parece? Recuerdo una partida con un colega En el que yo jugaba mago ilusionista Y él un monje ciego Qué guay A mí, yo lo que digo siempre Me gusta mucho este juego, el Solasta Porque es D&D sin tener que pensar En D&D, ¿sabes? Es D&D pero los numeritos se tiran solos Eso es lo que decir ¡Ataco! Y está muy divertido Vale, pues nada, esto no tenía nada más A ver Entiendo que para ir a caer Cliffing este, tengo que ir a una puerta mayor ¿Dónde hay una puerta mayor? En el castillo negro ¿Esto es lo más cercano que hay? ¿A siete días? No Esto está a cuatro días Yo solo me dedicaba a llenar campo de niebla Y lanzarme contornos bolosos Y sus monjes tienen combate a ciegas Bolas de fuego a diesto y siniestro Y lo que se mueva a pasar en la boca Combo es muy chulo Yo el combo Ay, que pereza Yo el combo más guay que he leído alguna vez en mi vida Era el Druida a nivel no sé cuánto Para matar una tarrasca Druida a nivel no sé cuántos Te haces Te conviertes en forma de arcilla Joder, cuánta puta peña En plan forma de arcilla Y te conviertes como en un golem de arcilla Y utilizas tu Y te haces que la tarrasca te trague Porque cada turno te hace no sé cuántos de daño ácido Daño ácido Al gol Si eres de arcilla Te cura Au Si eres de arcilla te cura Entonces cada turno te curas no sé cuánto de vida Y desde el interior de la tarrasca Le atacas con ventaja Entonces incluso Con una espada la puedes matar Porque la tarrasca no te puede vomitar Siempre te hace daño ácido Mientras no intentes tú Activamente escapar de ella Bueno A ver Estos señores van a llevarse Una tremenda Bola de fuego ¿Qué te parece? Mira Mira, mira, mira Mira qué bonito Matemáticas Hostia, se han muerto dos Ya lo siento Tres ataques Pero por favor Hasta allá Muérete tú Que me caes peor Vale Ha fallado Entonces entiendo que se va a llevar la maldición Debería ser suficiente para matarlo Pues estará uno de vida Así que la adicional Se vamos a meter a este Vale, falla Mierda Mierda ¿Aquí lo que pasa? Que no hace nada No viene Tiene miedo Ah, se ha muerto Es que voy a hacerlo mal O sea Así mejor Aquí viene otro También he visto Cómo ponía explosiones Atardadas A para mí Es para que le peten En la garganta Hostia Escudito Muérete No me gustas Ahí Cuando la falla Bien 40 de daño Te llevas maldición Y eso Por ahí Le doy Desde aquí Estoy muy lejos Así que le doy Criticazo Ah, que era un Era un puto clérigo Para eso le tiro Un asaeta guía Le doy el 4 Me ha hecho Conterspen How dare you Bueno Podría haber ido mejor Esto si no tienes ventaja No vale Hace mucho la pena Puta mierda Pero Pero Hidria Por favor Hidria Mejor puta arquera Gracias Haz algo Haz algo Por favor No hagas nada No te quiero Coño Me has enfadado Te voy a tener un rayo De luz Pero hijo De putísima madre Le he dado con furia Los misiles quitan muy poquito Misiles valen para un toque Que sigue vivo Muevete ya El ano de mierda Para tu puta No tenéis ni ítems Soy la desgracia Solo tenéis las flechas Que he soltado yo Que pena Que gem No pueda utilizar La ballesta pesada No entiendo bien Por qué Porque pesa Entiendo Joder Cuanta mierda Madre de dios Que pesa Que pereza Que iban Que iban hasta el culo Esta gente Madre de dios Por favor Conjurar animales Esto es nuevo No tengo ese conjuro Conjurar animales Das da Ay mierda Me lo he cargado todo Drop Drop it Drop it Niño Suelta eso No vale para Eso no Eso sí Eso sí Vale Bueno Descansar Los misiles En principio Nunca fallan Sí Sí sé que nunca fallan Pero Hacen poco daño Es cuando quieres Asegurar tiro Cuando tienes Varios enemigos Han nada de vida Esperas misilillos Y otra cosa Pero Que eso Que no son Lo mejor que hay Para eso Son los proyectiles De fuego Bueno Voy a ir a mear Creo yo Y así Y no No debería seguir jugando Por el simple Por un hecho muy básico Y es que me voy a levantar pronto Entonces creo que voy a entregar las misiones Y me voy a acostar Porque son las dos Me estoy pensando bien Seguiría jugando Pero 9-6-5 Se pueden potenciar conjuros Puedes subir los de Puedes Cambiarlos de espacio De conjuro En plan Un hechizo nivel Uno Lo subes a nivel Cinco Y tiras más Con más Más proyectiles Eso es lo que se puede potenciar No hay No hay mucho más A ver ¿Dónde estaba la puerta grande? Acá ya En el centro Dentro de esto Pues sí Yo creo que me voy a asomar Que mañana tengo partido A las 10 O sea Me tendré levantar a las 9 Y quiero dormir 7 horas Si no es que Si no duermo ni 7 horas Sabes que pa' qué Pues juego a poquito 1 hora y 20 Bueno No hemos hecho un par de Secundarias A ver ¿Dónde está la puerta tocha? Mayor gate Ala A casita Kerkifrin Ahí estoy jugando ahora algo Y le hago raid Ahora que tengo 4 personas Realmente Nunca hago raid A Que me va a ver A las 2 De la puta mañana Ahora no hay Naida de Naive Tornillos The Bad Light Light Bueno No sé Si no es Con tornillos Por ejemplo ¿Qué voy a hacer? Entregar Ya venderé Y todo Fuera de Fuera de cámara En otro momento Anda en Coparan Fíjate tú Una nueva quest Es un montón de Fireball Para mí Podrías identificar Para mí Para mí Esto para nadie Silencio Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Qué bonito Para mí Para mí Para nadie Para nadie Esto para mí Para mí Esto para mí Para mí Para mí Para mí Esto para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y a vender. Y esto es que no me deja marcarla. No inicia. Bueno. Se queda como... Se queda como que no puedo marcarla. Como iniciar. No voy a ir Vale, pues nada, nos vamos a ir con tornillos Si voy a hacer raid Tornillos No sé si nos pega el saludo Pues nada, vampiro, que vaya bien Muchas gracias, buenas noches Y otro día más Seguiré jugando a este juego, pero me encanta Así que si nos vuelves a ver, ahí estaremos Que va bien, adiós